bueno y con todo esto de la guerra la pandemia alguna vez han pensado en sentirse más protegidos en su propia casa teniendo por ejemplo un búnker como el que existe no sé en el pentágono la casa blanca el capitolio en fin un búnker en tu propia casa pues si es muy posible y ahora mismo les presento a la persona que nos va a explicar todo jorge villa de us bunkers es villa 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 jorge villa que tal bienvenido muchas gracias entonces es cierto que más personas están pensando en comprarse un búnker en este momento si desgraciadamente después de las noticias de toda la cuestión que hay ahora con de guerra y todo eso el interés ha sido mayor porque la gente está preocupada de que pueda llegar a suceder tú has visto crecer esa demanda de las llamadas quiero mucho más interés mucho más interés de búnker de protección entonces todo lo que tenga que ver con seguridad se está vendiendo mucho más y cómo es esto de tener un búnker mira aparecen naves espaciales aparecen ovnis si la idea de estas unidades es que tenga protección para cualquier tipo de desastre actos terroristas guerra las unidades más más que todo también sirven para cuestiones de desastres naturales incendios huracanes tornados cualquier tipo de desastre y entonces qué tiene adentro como están equipadas las unidades tienen unos sistemas de ventilación entonces de esa forma el aire está recirculando permanentemente y la estructura entera es de concreto cada estructura pesa aproximadamente 25 toneladas entonces es una una masa monolítica que además no tiene pegas entonces es monolítica y de esa forma es que es tan resistente a cualquier tipo de impacto y cuánto cuesta tener un búnker en la casa de estas unidades están entre los 25 y los 75 mil más o menos 25 y 75 75 pero en qué varía el precio en los sistemas de filtrado las opciones que le pongan adentro puede tener aire acondicionado puede tener sistemas de agua en fin el televisor cámaras cantidad de cosas que se le pueden cuantas personas caben en cada unidad caben 10 personas 10 personas y cuántas llamadas usted tiene el día para pedirle un búnker siempre hay varias llamadas no sé exactamente en el año vamos a decir en el año yo sé que ha visto un aumento de la demanda después del tema de la guerra y todo esto pero normalmente en el año cuántas personas piden esto por huracán y pero sólo es aquí en la florida personas en la florida y fuera de la florida en el área de los tornados allí también y también también ustedes trabajan allá en esa otra área en el área de los y también aplicaciones militares no porque esa es otra aplicación que tiene también para todas esas personas usted su compañía ofrece servicios para todas estas áreas sí porque hay aplicaciones residenciales comerciales industriales y militares entonces depende de la necesidad que interesante si yo me imagino que el que viva en esa área donde hay tantos tornados yo me compraría un búnker para los tornados le tengo pánico porque ya los huracanes el tema de los huracanes ha cambiado un poco para nosotros porque ya es más fácil de predecir no idea y de no sólo de predecir sino de 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 seguir de seguirle la trayectoria y casi siempre da tiempo evacuar exacto si la cuestión de los huracanes es que es mucho mejor quedarse en el sitio que evacuar muchas veces porque evacuar es el tráfico las autopistas no hay hoteles no hay dormida y muchas veces el huracán se desvía entonces la gente se ha movido del área sin verdaderamente necesidad de irse entonces la gente mucha gente hoy en día prefiere quedarse en casa pero tener buena seguridad para saber que si se quedan no van a tener ningún tiene mucha competencia no no verdaderamente no porque estas unidades como con los huracanes viene la inundación estas unidades son todas sobre tierra también aquí en la florida no puedes construir nada porque como harán en otros estados claro claro o sea aquí tú tienes un claro un nicho si quieres construir el búnker para arriba sí exacto porque la inundación siempre viene con la desastre que viene aquí claro claro para ahí no sea contra inundaciones y contra todo bueno le parece a usted una buena idea tener un búnker en su patio en su patio trasero de la casa aquí en miami en la florida cuénteme qué le parece esto 7 305 396 14 54 le gustaría sentirse así de protegido llámenos y regresamos enseguida muchas gracias jorge muchísimas gracias se acabó lo que se daba por hoy gracias por la sintonía de siempre muchísimas gracias yo mañana los espero aquí en mi hora favorita cuídense mucho este programa llegó a ustedes gracias a canal health etna medicare solutions